¿Qué es el ministro Esteban Bullrich? Estaba el ministro Esteban Bullrich hablando, dando una charla en el Centro Universitario de Idiomas en Choel-e-Choel, en el sur de nuestra patria. ¿Sabe qué dijo el ministro Bullrich? Contame, cacho, ¿te acordás lo que dijo? Ah, te había sacado, te agarré, infragante, ¿dónde te iba, Napoli? El tipo se quería escapar, yo lo empiezo a ver, el tipo se quiere ir. Madre querida, qué bárbaro. ¿Qué dijo Bullrich? ¿Te acordás la frase que dijo exactamente? Comenzó una nueva campaña al desierto, pero esta vez de educación. La otra no sé cuál es la canción. Bueno, comenzó una nueva campaña del desierto, esta vez con la educación, dijo el ministro Esteban Bullrich. Bueno, esos dichos generaron una reacción y un rechazo y un repudio de la casi totalidad de la gente que vive en el sur. Y sobre todo de los universitarios que estaban ahí, que lo habían invitado. La campaña del desierto, de la mano de Roca, Julio Argentino Roca, hizo una matanza de argentinos que aún hoy la historia oficial ha logrado tener tapado. Miren que han pasado años, tuvimos 12 años de gobierno popular, se puso en debate esta cuestión, surgieron derechos para los pueblos originarios. Bueno, se empezó a hablar, pero todavía hay millones de argentinos que no tienen presente lo que significó la campaña del desierto. Me está pidiendo a los gritos, Napoli, la palabra desde el fondo del aula. Entonces me hace así, no sé si quiere ir al baño o quiere decir algo. ¿Quiere decir algo, Napoli o no? La familia Bullrich, que viene de ascendencia, supongo, inglesa o irlandesa, no sé, está emparentado con los Luro. Tal es así que tanto él como Patricia tienen segundos apellidos que son de apellido Luro. Luro, Luro Pueyrredón. Luro Pueyrredón. Viene descendiente de Pedro Luro. Pedro Luro es uno de los aportantes financiistas de la campaña del desierto. Hoy una de las ciudades del sur, se llama Comandante Pedro Luro, que fue uno de los beneficiados, pero aparte, por ley de la nación, llevaron lo que llamaban un aporte del gobierno nacional en 1879, pero aparte tuvo a recompensa mini cuotas de gente que se quedaron con muchísimos recursos y, entre otras cosas, con mucha tierra. Ellos son los mayores beneficiados de la campaña del desierto, su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!